El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Palmares en Daniel Flores de Pérez Celedón expuso la preocupación de vecinos y comerciantes que se encuentran a más de 400 metros de los dos centros penitenciarios y que sufren afectaciones en sus aparatos celulares debido al bloqueo de señales que se aplica en las cárceles. Un mensaje como este llegó al celular del equipo de TV Sur Noticias a su arribo al Parque de Palmares la mañana de este jueves. Esta aplicación intacto lo que hace es mandar una alerta de que usted está cerca de un centro penitenciario, pero como hacen los vecinos de Palmares si estamos en un radio un kilómetro y medio. Lo que nos dicen los operadores de celulares es que debemos de alejarnos del centro penitenciario, apagar el celular y alejarnos para que no se nos bloquee. Pero las personas que trabajan aquí, las personas que viven aquí, está afectando en estos momentos a habitantes de la comunidad de las Lagunas, está a un kilómetro 350 metros de aquí, bueno del centro penitenciario, perdón, a la comunidad de Palmecoco que está a un kilómetro 250 metros del centro penitenciario y por supuesto al centro de Palmares. Ahora, Palmares no es un centro urbano, sino es un centro comercial. Las personas que viven en la localidad, tienen negocios o trabajan en Palmares, se enfrentan a esta situación. Se bloquea al rato el teléfono, no solo yo, son varias personas aquí en el sitio cerca de aquí de Palmares, que estamos a unos 400 metros más o menos, donde ya hay prácticamente ya hay varios señores que ya se le han bloqueado el teléfono. Por estar cerca del sistema penitenciario, les llega un mensaje, los clientes nos han dicho que no han podido enviar SIMPE o se les complica el tener red para poder hacer algún pago. O de repente a mí me toca compartir el internet para poder, si es así, pero no, efectivamente es por eso de los mensajes que llegan, de que no, por el sistema penitenciario. Contarle que ha sido muy difícil, muy duro, la situación muy, muy complicada, porque desde que inició el bloqueo en la cárcel, prácticamente yo me quedé sin señal de nada. Si no tuviera Wi-Fi en casa, no tendría opción a tener teléfono, porque puedo comunicarme solamente a través de WhatsApp o a través de Messenger, de las diferentes oportunidades que me da el celular, pero menos por mi línea telefónica. La Asociación de Desarrollo está usando en este momento sus redes sociales para tener un parámetro de la afectación que viven en esa zona de Pérez Celedón, debido al bloqueo en los centros penales. Lo estamos haciendo en la página de la Asociación de Facebook, ¿verdad? Ahí está la consulta, ya ha habido muchos comentarios y algunos son muy preocupantes, otros es que nos llaman al teléfono de la Asociación o vienen aquí y nos comunican. Nosotros estamos evaluando la posibilidad de presentar un salacuartazo, como se dice popularmente, estamos evaluando la posibilidad de asumir como asociación, representantes de la comunidad, ese problema, porque normalmente este tipo de injerencias judiciales lo hace la persona afectada, pero en este momento creemos que está siendo afectada toda la comunidad como tal, ¿verdad? Entonces queremos evaluar esa posibilidad con asesores legales, de no poderlo hacer, pues entonces trataremos de asistir a los afectados para que lo hagan. ¿Por qué me parece? Y si vuelvo a insistir que es una violación al derecho que tenemos los costarricenses, los palmareños y la gente de Daniel Rodríguez a comunicarse libremente. En el Ministerio de Justicia y Paz indicaron que están trabajando en ese tema para evitar afectaciones a las personas fuera de los centros penitenciarios. Con respecto a su consulta le podemos indicar que desde la Dirección General de Adaptación Social y desde el Viceministerio de Justicia se está trabajando en una reforma de ley que devolvería al Estado el control de la señal celular y todo lo referente a este tema que actualmente está en manos de las operadoras privadas. Este proyecto incluye también la disposición del Presidente de la República, Rodrigo Chávez, para que el próximo enero se dé el bloqueo por completo de la señal celular, que en este momento también se está trabajando en un proyecto para evitar efectivamente que los usuarios cercanos a los centros penales tengan inconvenientes a la hora de que se les bloquea la señal. Entonces este proyecto a grandes modos incluye también una reestructuración del sistema técnico que va a permitir mejorar todos estos inconvenientes que presentan los usuarios que viven cercanos a los centros penales. Una realidad que tiene muy preocupados a los vecinos de esta parte de nuestro cantón.